Yo sé diferenciar y yo sé que tú también, uno no, ¿qué es eso que uno colecciona amigos que son todos iguales? O sea, yo a Rodolfo lo adoro, lo encuentro encantado, es mira, te voy a decir algo para que la gente se pique más, es un gran padre, tú sabes que fue papá ahora hace muy poco tiempo, es un gran padre, es un padre solo, como muchas mujeres que no están viendo el cría solo, es un gran hijo, yo te juro que cuando lo miro, mucho, 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 es que, mira, de las pocas personas que te puedo decir que voy a su cocina y tomarme un té con Rolfo, voy a su casa, puede estar en pijama conversando.